Se fue de mi Dejo la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por fue les asesinan Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo Me gusta eso Y se gusta eso Dejo la puerta abierta de par en par Y una carta llena de dureza Palabras que por fue les asesinan Diciendo que se fue con el amor de su vida Estoy desahuciado, estoy condenado A morir en esta horrible depresión A morir en esta horrible depresión Que me dejó Me dijo te amo Comió de mis manos Esa boca mentirosa Esa boca mentirosa Fue el puñal que me mató Aunque respiro no vivo Aunque respiro no vivo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.